Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una práctica más de yoga con Deporte Unama. Antes que empiece a dar la práctica, la información, me gustaría saber que me ven bien, que me escuchan bien, para entonces ya podré empezar. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Bien, pues bueno, ya vamos teniendo un poquito más de vistas. Es un gusto verlos el día de hoy. Para los que no me conocen, para los que no han tomado práctica conmigo aquí en Deporte Unama, me presento. Yo soy Solimar Adame. Ok, se escucha bien. Yo soy Solimar Adame y soy instructora de yoga. Soy psicóloga también. Y esa es la razón por la que mis clases normalmente van centradas mucho hacia la parte de la autoobservación y ver qué nos mueve la práctica. Y que en nuestro día a día estemos siempre conscientes de que esto que trabajamos en el mat, en el tapete, pues lo podamos llevar hacia afuera, hacia nuestro día, ¿no? Entonces, las personas que son nuevas, que no han tenido todavía práctica conmigo o que nunca han hecho yoga, que es la primera vez que van a practicar, tratan de hacerlo dentro de sus posibilidades. Entonces, no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos que tienen mayor facilidad para algunas cosas, otros para otras. Recuerda que en yoga se va a trabajar normalmente flexibilidad, fuerza, resistencia, equilibrio. Prácticamente durante las clases se está trabajando los cuatro puntos de manera constante. Pero, bueno, hay cuerpos que tienen mayor facilidad para la flexibilidad, otros para la resistencia y así, dependiendo de tu trabajo posterior, de todo el trabajo físico que has realizado o de manera natural el cuerpo funciona así. Entonces, no te presiones. Si hay algunas cosas que la sientes demasiado intensas, yo te voy a ir dando como niveles para que te quedes y no te exijas de más en un primer minuto, ¿ok? Y las personas que quieren exigirse un poquito más, porque ya tienen más habilidad física, ya tienen más fuerza y ya tienen mayor trabajo, entonces pueden hacerlo conmigo, ¿va? Entonces, bueno, el día de hoy quiero que trabajemos en crear espacios. Normalmente, hablando de la parte física, tendemos a estar como comprimidos. Cuando hacemos alguna postura, cuando estamos sentados, comprimimos nuestra espalda para estar, dejamos de estar erguidos, terminamos estando como más encorvaditos, cosas así. Y entonces, en el yoga lo que se busca es buscar espacios, abrir espacios en todo nuestro cuerpo. Entonces, el día de hoy vamos a buscar espacios, vamos a procurar tener conciencia del cuerpo todo el tiempo para abrir espacios. Es decir, si yo estoy haciendo una postura de equilibrio y observo que esta parte de aquí está comprimida, lo que yo quiero hacer es abrir espacios, alargar mi columna para que esta parte, la unión del fémur con mi cadera, tenga espacios y no esté comprimida. Si yo quiero estar alargando brazos, no quiero estar con el cuello corto y las orejas pegadas a los brazos. Quiero abrir espacio, alargar mi columna, alargar mi cuello y estirar. ¿Vale? Entonces, todo el tiempo vamos a tener esta conciencia. Bien, pues vamos a empezar. Recuerden que es importante también que lo compartamos a más personas para que todos nosotros hagamos un grupo importante de personas practicando al mismo tiempo. Vamos a empezar sentados como tú decidas sentarte. Normalmente en yoga se utiliza la postura cómoda, que es esta con las piernas cruzadas al frente. Si a ti te es relativamente cómodo, porque al principio no es tan cómodo esta postura, utilízala, siempre intentando que tu espalda esté recta. Procura que tu cadera no esté caída, que tu espalda esté recta, que tus isquiones, que son los huesitos de las pompis, estén bien pegadas al piso, enraizadas en el piso, tu base esté bien pegada al piso, y de ahí construyes tu postura. Si tienes algún problema en tus rodillas o te cuesta un poco mantener la espalda recta, puedes ponerte algo abajo de tu cadera, como por ejemplo un cojincito, para que sientas más comodidad. O puedes ponerte alguna cobija, si es que lo tienes más a la mano, la doblas y entonces la pones. Vamos a empezar con los ojos cerrados, con las manos sobre las rodillas de manera suave, simplemente observando ahorita, sin modificar nuestra respiración, observando cómo estamos, cómo me siento, cómo está mi postura, me siento cómoda, necesito hacer alguna modificación para sentirme un poco más en comodidad. Y una vez que tenemos ya nuestra postura, pues lo más cómoda posible, nuestra espalda recta, conciencia en nuestro cuerpo, vamos a atraer a nuestra mente justamente esta parte de crear espacios. Para empezar, ahorita tú te diste un espacio para practicar conmigo y con todas las personas que estamos practicando en este momento, al mismo tiempo. Ese es crear un espacio para ti, para dedicarlo a tu bienestar personal. Además de eso, toma conciencia de tu columna vertebral y trata de empezar a abrir espacios para que de tus cingles, cadera y columna vertebral haya espacio, que no estés comprimida hacia abajo. Abre espacios, alarga espacios. Sé consciente de la importancia de crear espacios donde puedas ser, donde puedas estar, donde puedas sentirte cómoda o cómodo, con paz, tranquilidad, armonía. Siente cómo está bienestar en ti, va a hacer que tu cuerpo se enraice en el piso. Queremos todo el tiempo sentirnos en contacto con el piso, arraigados. Y esta conexión con nosotros mismos y con la tierra. Va a hacer que nos conectemos no solamente con nosotros, sino con todas las personas que estamos practicando en este momento, en esta práctica, en esta clase con Deporte Unam. Es un espacio de oportunidad para unirnos y practicar juntos. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Llevando poco a poco el aire por tus fosas nasales, lo más lento que puedas, el mayor aire posible. Y al mismo tiempo sacas todo ese aire. Lo más lento posible y el mayor aire posible. Entonces, primero inhalas lo más lento posible, el mayor aire posible, sin sentirte como muy ansioso por el aire que estás metiendo. Hasta donde puedas, donde te sientas tranquila, tranquilo. Y después sacas ese aire y sueltas, liberas la tensión, liberas pensamientos, liberas preocupaciones. Todo eso que hace que tu mente esté llena de cosas que nos estorban en este momento. Abre espacio o genera espacio en tu mente. Cuando tenemos espacio en nuestra mente, tenemos más espacio para la creatividad, tenemos más espacio para decidir, para pensar, para aprender de una mejor manera. Entonces, abramos espacios. Si ya terminaste tus respiraciones conscientes y profundas. Lentamente ve abriendo tus ojos. Vas a llevar tus brazos hacia arriba, alargando lo más que puedas, entrelaza los dedos, gira tus palmas hacia arriba y alarga. Y respira todo el tiempo sintiendo justo cómo generas, cómo abres espacio. Suelta tus manos con tu mano izquierda, perdón, con tu mano derecha, toma la muñeca izquierda, empújala, ojálala hacia arriba y ve hacia tu diagonal. Disfruta este alargamiento, este estiramiento. La práctica que realizamos es una práctica de Vinyasa Yoga. Que si bien es una práctica dinámica, también tenemos que ser conscientes de nuestra respiración y nuestro movimiento. Vinyasa es una secuencia, significa secuencia. Tiende a ser una práctica fluida. Vaya, regreso la espalda hacia arriba y respira. Regresa. Voy a llevar mis manos hacia las rodillas. Llevo la espalda hacia atrás, haciendo, como llevando mi abdomen hacia la columna. Inhalo abriendo pecho y exhalo, voy atrás. Inhalo, abro el pecho y exhalo, voy atrás. Entonces lo que queremos estar haciendo el día de hoy es mucha conciencia en nuestro cuerpo, en nuestra respiración. Es la unión y el trabajo conjunto para lograr más armonía en nuestro cuerpo. Abro y voy atrás. Una más. Bien, inhalo, alargo, bajo manos al piso y empiezo a caminar al frente, camino al frente con la intención de alargar mi espalda lo más que se pueda. Y no dejes de respirar, todo el tiempo respiras por nariz. La exhalación te permite soltar, liberar tensiones, permitir que tu cuerpo se relaje. Es un momento, es un espacio que te estás regalando a ti, ve regresando lento. Y ahora nos vamos hacia nuestro lado derecho. Y aquí observa cómo se abre espacio en los intercostales. Voy regresando lento al centro, giro hacia mi lado izquierdo y bajo. Bien, si tenías tu pierna derecha por el frente, sentiste el estiramiento desde tu glúteo, toda tu cadera del lado derecho. Vamos a hacer ahora el cambio de cruce. Llevamos ahora la pierna izquierda. Si la tenías al revés, igual, llevas la pierna derecha al frente para que también se estire nuestra pierna izquierda o derecha, dependiendo de cuál llevaste primero. Y vea la pierna izquierda. Regreso, me voy hacia mi lado izquierdo. Regreso, me voy hacia mi lado izquierdo. Regreso y voy hacia mi lado derecho. Regreso, me voy hacia mi lado izquierdo. Regreso, me voy hacia mi lado izquierdo. Regreso, me voy hacia mi lado izquierdo. O hazlo de manera más suave, si es que tú necesitas hacerlo un poco más paso por paso. No puedes ir a hacer el frente aún. voy a poner mis pies en punta y juntos llevo las rodillas al piso y voy a sentir justamente como se abren como empiezo a trabajar articulaciones de los pies deditos de los pies intenta que los 10 dedos de los pies estén arraigados en el piso llevo brazos hacia arriba entrelazo y jalo si no estás acostumbrado no es una postura sencilla porque se siente bastante tensión bastante trabajo en nuestros deditos de los pies metatazos en los tobillos pero es importante que la flexibilidad en esa parte empiece a presentarse y para eso tenemos que trabajar bien, libera coloca el peines cadera hacia los talones y bajo regreso lento vuelvo a colocar mis pies al piso intenta que todos los deditos de los pies los 10 estén arraigados al piso presiona tu cadera sobre los talones inhalo entrelazo al lado y abro espacios no solo de mis intercostales sino también justamente de la conexión cadera con pierna alarga tu cuello relaja tus hombros bien, suelto si te duele un poco mueve tus pies descansa tus empeines y baja regreso regreso en cualquier actividad física es importante hacer las cosas poco a poco y de manera progresiva para no lastimarnos tomate tu tiempo lleva tus manos al frente rodillas abiertas a lo ancho de tu cadera empeines al piso y va al frente voy a llevar pierna derecha hacia atrás bien estirada aquí mi pie está en punta aquí está en flex entonces empezamos a hacer punta flex para activar pierna punta flex dos tres cuatro cinco inhala miro arriba exhala la rodilla va hacia mi cabeza inhalo subo exhalo rodilla hacia cabeza arriba respiro inhalo exhalo al centro inhalo exhalo inhalo exhalo y regreso cambio de pierna punta flex punta flex y aquí la conciencia está en el abdomen el abdomen va hacia adentro para mantener nuestro equilibrio y nuestra postura de manera adecuada para no dar demasiado peso en muñecas ni en rodilla inhala al exhalar rodilla cabeza cabeza rodilla inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo exhalo subo centro subo centro subo centro y descanso bien llevo pierna derecha hacia atrás brazo izquierdo hacia el frente trato de mantener llevando el peso tanto en la muñeca como en la rodilla que no solo el peso esté en muñeca mantén ombligo fuerte activo como si quises llevar el ombligo hacia la columna así activas el abdomen inhala puedes quedarte aquí o puedes flexionar tu pierna derecha y con la mano izquierda toma tu empeine respiración conciencia de crear espacios desde que tu cuerpo esté activo estiro y regreso acomodo postura izquierda atrás derecha al frente ombligo hacia adentro mantén respiración consciente inhalar y al exhalar voy atrás bien estira y regresa vamos a perro que mira hacia abajo coloca los deditos de los pies en piso abiertos a lo ancho de tu cadera la cadera va hacia atrás y hacia arriba rodillas flexionadas y trata de llevar el pecho el abdomen sobre tus muslos para alargar respira de manera consciente bota en piso lleva los talones hacia arriba con piernas flexionadas estiras piernas llevas talones abajo botón empeines flexiono estiro y bajo empeines arriba talones arriba flexiono bajo y estiro otra vez arriba flexiono bajo y estiro una más arriba flexiono bajo y estiro voy a llevar la pierna derecha hacia arriba lleva hacia arriba estira miro al frente y lanzo la pierna entre las manos coloca tu rodilla al piso la izquierda mano izquierda al piso y vamos a hacer una torsión puedes hacer una torsión llevando el brazo hacia arriba o si tienes dolor o tensión en brazo llevando tu mano al sacrocoxis respira mira hacia arriba trata de sentir la apertura de tu pecho y recuerda generar espacios que tu cabeza que tu cuello no estén pegados a tu hombro abre alarga cuello voy arriba mano al piso voy a llevar mi cadera hacia atrás y manos al frente ahora siente como se abre como se alarga la parte posterior de tu pierna mira hacia la punta de tu pie regreso pierna atrás izquierda arriba manténla ahí y al frente descanso la rodilla al piso dejo caer mano magna derecha y brazo izquierdo sube puedo quedarme aquí o puedo quedarme con mano en sacro lo importante aquí es trabajar torsión apertura de pecho regresa empuja tu cadera hacia atrás el pie en punta camina las manos adelante y acércalo más que puedas la cabeza hacia la pierna regresa pierna atrás cuando vayas atrás trata de cargar con tu abdomen la pierna para que no pegue en piso pierna derecha arriba nuevamente voy a abrir mi cadera y voy a flexionar atrás regresa al frente alargo postura de corredor mirar adelante recargo rodillas nuevamente voy a dejar caer mi cadera hacia el frente manos hacia las rodillas hacia la rodilla derecha abro pecho y puedes profundizar un poco más llevo brazos hacia atrás atrás respira regreso la pierna de frente nuevamente atrás cárgala con el abdomen y cambio de pierna llevo pierna izquierda arriba abre cadera y flexiona miro adelante lazo la pierna entre las manos recargo la rodilla de atrás al piso me quedo aquí empujando mi cadera hacia el frente me puedo quedar acá o me puedo quedar atrás abriendo pecho eso es regresa manos al piso pierna atrás voy a recargar rodillas al piso abiertas más o menos a lo ancho del tapete mis pies en punta nuevamente respira ahí brazos atrás abro pecho regresa estira tus piernas lleva tus manos hacia tus pies tómate de los codos y quédate de preferencia con piernas estiradas pero si tienes la necesidad de flexionar un poco tus piernas flexiona intentando hacer espacios en cadera en espalda baja en toda tu columna vertebral ve regresando lento en redondito como vamos abra tus pies a lo ancho de tu cadera y lleva la pierna derecha arriba puedes quedarte aquí puedes con tu mano derecha tomar ya sea tomar tu pie o tomar el dedito chiquito abro espacios en esta parte cadera para mantener puedes intentar estirar tu pierna aquí la tengo flexionada aquí la tengo estirada intenta quedarte hasta donde puedas lo importante aquí es el equilibrio que la espalda esté recta que tu mente tu cuerpo esté concentrado en lograr mantener la postura lentamente regreso la pierna de atrás la llevo hacia atrás manos al centro del pecho y si el equilibrio te da ve bajando para hacer un guerrero tres si necesitas flexionar la pierna flexiónala si necesitas de un momento bajar las manos bájalas ve regresando vuelva a subir eso es y bajo super entonces mueve tu cuerpo libera tensión como vamos prepárate para el otro lado bien vamos al otro lado entonces lleva la pierna izquierda arriba recuerda quedarte aquí puedes tomar tu pie y te puedes quedar ahí pues ir poco a poco estirando pierna estirarla completo tu mirada tensión en un punto para mantener tu postura regresando lleva la pierna hacia atrás manos al centro del pecho y poco a poco ve bajando para estirar a la postura del guerrero tres recuerda que si necesitas flexionar flexiona si necesitas bajar tus manos para intentar mantener equilibrio también hazlo des subiendo lento arriba y bajo bien mueve tu cuerpo para alegrar tensión super bien vamos entonces nuevamente abajo a una plancha vamos a perro que mira hacia abajo para arriba y atrás pierna derecha arriba y de mi pierna derecha el perro que mira hacia abajo voy a ir a una plancha con pierna arriba subo plancha subo plancha subo plancha subo y pierna al frente apoya el pie atrás al piso tu mano en tu pierna derecha estírala y vamos a ir a un triángulo postura postura de trikonasana trata de sentir la apertura de tu pecho llevando el brazo en dirección hacia el cielo si te es posible empuja tu cadera cadera derecha no la quiero llevar atrás la quiero llevar al frente alineado con el resto de mi cuerpo de mis piernas bajo bajo mano pierna arriba la rodilla derecha la voy a llevar al codo derecho arriba codo derecho arriba codo derecho una vez más pierna al frente el pie atrás en punta manos al centro del pecho y voy a torsión si te es muy difícil mantener tu torsión con pierna de atrás en el cielo llévala hacia el piso mantente aquí respira bien voy a estirar pierna regreso manos al piso pierna arriba y relajo abajo la otra izquierda arriba y voy a plancha arriba plancha fuerza en el abdomen plancha y en la siguiente pierna al frente aquí entonces alargo manos al centro del pecho y hago una torsión puedo quedarme con torsión pierna arriba o recargar rodilla en piso regreso regreso voy a atrás pierna arriba y se nos estaba olvidando la tricona sana estira mano izquierda al pie izquierdo y abre y encuentra durante tu práctica ese espacio de paz de armonía de tranquilidad voy atrás mirar al frente doy un paso descansa tomándote de los codos baja tu cabeza voy regresando en redondito lo último que subes tu cabeza enrabeza tus pies al piso la pierna derecha nuevamente la llevo arriba y voy a dejarla sobre mi muslo izquierdo como si estuviera haciendo un cuatro con mi pierna puedo quedarme aquí si es mi cuerpo me lo pide en este momento me puedo quedar aquí en la primera postura puedo flexionar piernas quedarme abajo mirar al frente trata de buscar un drishti o un punto de atención para que tu mente no baile para que todo el tiempo estés centrada o centrado y puedas mantener postura si tu equilibrio te lo permite puedes también llevar tus manos hacia tu talón tu tobillo quizá puedas dejar nada más una mano y la otra la puedes utilizar para sostener y ve regresando lento así como vamos así regresamos no te saltes pasos y muévete para liberar tensión todo lo que necesites hacer para liberar la tensión del cuerpo bien vamos del otro lado si tienes una pared de apoyo también te puedes apoyar ahí para mantener tu equilibrio puedo quedarme aquí puedo bajar flexionar tomar tomar el tobillo y regresando lento bien mueve tu cuerpo poco a poco te vas a bajar te sientas vas a llevar tu pierna izquierda tu pie izquierdo hacia atrás hacia tu glúteo derecho bueno yo lo estoy haciendo al revés y la pierna derecha hacia arriba haciendo un cruce vas a girar hacia la pierna que está arriba si tu pierna izquierda o derecha está arriba vas a girar hacia ese lado para hacer una torsión hacia una torsión llevando el brazo por fuera de la pierna que está arriba y mantente ahí es cuando mantienes posturas cuando tu cuerpo empieza a tener los beneficios entonces es importante quedarte respirar pero sobre todo no sufrir las posturas debemos encontrar ese espacio nuevamente de tranquilidad de paz a veces las posturas no son sencillas y nos cuestan nos generan un esfuerzo importante en el cuerpo pero siempre tenemos que buscar ese punto en donde podemos disfrutar la postura sentirnos cómodos cómodas con ella y mantenernos voy regresando y vamos a girar si yo tengo la pierna izquierda arriba voy a llevar mis manos hacia el lado derecho si tengo la contraria hacia el otro lado manos al piso voy a elevar mi cadera me quedo solo con las puntas de los pies voy a girar 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 para llegar al frente nuevamente y tener el cruce de mis piernas del otro lado alargo abro espacios en mi columna para ir hacia una torsión y nuevamente encuentro ese espacio en donde mi postura es cómoda donde puedo sentirme tranquila tranquilo y es cuando yo empiezo a disfrutar las posturas más que sufrirlas cuando mi cuerpo suelta cuando mi cuerpo se relaja regresa lento estira piernas mantén tus piernas estiradas tus manos atrás voy a flexionar mis piernas por dentro voy a tomarlas de los deditos gordos puedo quedarme aquí en equilibrio de los huesitos de mi cadera al piso puedo tratar de estirar o estirar completo piernas llevando el pecho lo más al frente que pueda manteniendo mi postura encontrando ese espacio de plenitud de plenitud de tranquilidad de disfrute de gozo si puedes cierra tus piernas regresa 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 ponte a lo largo de tu tapete abre tus piernas cuidando siempre que los deditos estén mirando hacia arriba con mi mano izquierda voy a tomar o tratar de tomar la punta de mi pie derecho el brazo derecho abraza por delante hacia mi pierna izquierda y no te olvides de respirar regresa lento y vamos al otro lado y vamos al otro lado regresa regresa cierra piernas junta la punta junta tus pies tómate de la punta y soltando y bajando lo más que puedas un saludo la punta y la punta la punta y la punta y la punta Incorpórate, colocando tus pies al piso, manos al piso para abrir tus piernas, más o menos como lo ancho del mat, de preferencia con piernas, con pies hacia el frente o un poquito abiertos, y bajando hasta donde puedas, para meter tus manos, justamente con codos empujar piernas, mantener la apertura, respirar, todas estas posturas de apertura de cadera son beneficiosas para cualquier persona, pero para las mujeres también son muy beneficiosas, porque ayudan a toda la parte del sistema del aparato reproductor, tanto el femenino como el masculino. Para las mujeres si tienen problemas, por ejemplo, de muchos cólicos menstruales, ese tipo de postura les ayuda mucho. Voy a subir, voy a flexionar pierna izquierda, brazo izquierdo, lo voy a meter por atrás, y voy a tratar de hacer aquí un cierre. regreso, y nuevamente subo, flexiono derecha, abro pecho, regreso, tengo las manos en piso, voy atrás, perro que mira hacia abajo, estira, alarga, abro espacio, abro espacio, voy a flexionar piernas, doy un paso o un brinco para recostarme, rodillas al pecho, siente como se alarga tu espalda, y descansa, mientras presiona el piso. Junta tus rodillas con tu mano izquierda, jala ambas rodillas o ambas piernas hacia el piso, regreso, estira brazo derecho, y mira hacia la palma, o hacia el brazo derecho. regreso al centro, y voy al otro lado. regreso al centro, apoya los pies al piso, apoya los pies al piso, estira tus piernas. Recuéstate boca arriba, con brazos un poco separados de tu cadera. Trata de pegar tus hombros al piso, tus piernas estiradas, suelta, relaja tus pies de manera natural. Ojos cerrados. Esta es la postura de relajación, o la postura de Shavasana. Permite que todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el aprendizaje que obtuviste el día de hoy, se concentre, se asiente, se concientice en esta postura. Quédate en esta postura, un ratito más. Sintiendo como tu cuerpo se relaja, como esa tensión que pudiste haber tenido, o acumulado, se va soltando, se va liberando. Poco a poco ve saliendo de tu postura. Poco a poco ve saliendo de tu postura. Lentamente retoma el movimiento en tu cuerpo, muévete, estírate, siéntate. Es importante que dejes el mayor tiempo posible la postura de relajación, justamente para que tu cuerpo vuelva al estado de soltura. y no te quedes como muy tenso, tensa durante el día. La práctica del día de hoy, pues fue una práctica dinámica, una práctica que como viste, pues tiene varios niveles. Tú puedes hacer lo que tu cuerpo pueda hacer en este momento, y poco a poco te vas a ir dando cuenta que tu cuerpo avanza. El yoga es para todas las personas que quieran hacer algo por ellos, por su cuerpo, y siempre respetando los niveles, el nivel en el que se encuentran en ese momento. Incluso en nuestro día a día, hoy a esta hora puedo yo tener buen equilibrio, y en un rato mi equilibrio se va, porque mi mente está en otro lado, porque estoy molesta, porque estoy desconcentrada. Entonces no siempre es igual, no siempre vamos a poder, no siempre nuestro cuerpo nos permite realizar todo. Pero si lo vuelves a intentar, seguramente tu cuerpo va a responder. Entonces es importante justamente que respetes, que observes dónde está tu cuerpo en este momento, y qué puedes hacer, y con eso poco o mucho que puedas hacer, es beneficioso. Espero que hayas disfrutado la práctica, que te haya gustado. Trata de mantenerte activa, activo a lo largo del día, y trata de todo el tiempo tener en tu día a día, o justamente hoy que trabajamos esto, el buscar espacios para nosotros mismos. Gracias por estar aquí, gracias por practicar conmigo, y con todo el grupo, todos los que estuvimos practicando el día de hoy, al mismo tiempo. Yo les mando un abrazo, muchas gracias a los que estuvieron comentando, gracias Eli, por tu comentario, Tere Velasquez también, muchas gracias. Qué bueno que la mente está en el cuerpo, eso es lo importante, que durante la práctica podamos hacer lo que podamos hacer, nuestro cuerpo, nuestra mente estén en comunión. Ruth Villanueva, muchas gracias, qué bueno que te gustó la clase. Sí, Jessy, Jessy Cavernal, ya regresaron las clases, entonces todos los jueves a las 12, por Deporte UNAM, nos vemos aquí. Que estén muy bien, yo les mando un abrazo. Manténganse siempre en equilibrio, tratemos de estar siempre con nosotros para no perdernos, ¿sale? Les mando un abrazo, que estén muy bien. Bye.